Yo voy a dejar varias canciones para todos ustedes ¡Vamos! ¡Miéntele! ¡De la zona! ¡Miéntele, mujer! ¡Traidora! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Qué hermosa canciones! ¡Qué hermosa canciones! ¡Qué hermosa canciones! ¡Gustavo Romano! ¡Adiós, compadre! ¡Vamos, Martina! ¡Arriba! ¡Miéntele, tu marido que no amas toda tu vida! ¡Y cuando le hagas el amor, piense en mí! ¡Y así verás que de ese modo serás feliz! ¡Recordarás aquella noche que te hice mirar! ¡Miéntele, que él crea que no amas! ¡Miéntele, que él crea que se muere por él! ¡Miéntele, que él crea que no amas! ¡Miéntele, que él crea que se muere por él! ¡Miéntele, que él crea que se muere por él! Miéntele, que él crea que se muere por él! ¡Miéntele, que ella crea que se muere por él! ¡Vamos, vamos! ¡Que siga la cola! ¡Que siga la cola! ¡Dibujándote, mi amor! ¡Ay, qué bonito! ¡Dibujándote, mi amor! Si pasan las noches, los días y tú ya no estás Todo silencio profundo, tanta soledad Tienes que saber que ahora estás en los brazos de él Con todo el cariño que un día prometías tú Y yo me quedaba pensando, y yo me quedaba pensando Tan solo, la gente, el sonido, vamos todos, eh Y mi voz se usa, te llama, dibujándote Esa nube lejana, tú no estás aquí, tú no estás aquí Son también, cuando te recuerda mi corazón Lleno de tristeza, nombrándote, dibujándote Vamos todos, vamos Vamos todavía Dame un pase, señores, chiquilín, dilucionada para todos Chiquilín, dilucionada para todos Seca tus lágrimas ya Esperando su llegada, que nunca más vendrá Él tiene a otra, a quien amará Él tiene a otra, que le da todo lo que tú no le das Chiquilín, 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 diré su hermano porque él no vendrá Chiquilín, 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 seca tus lágrimas y no llores más Chiquilín, 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 porque si él no te quiere Olvídalo y no sufras más No pasa nada Vamos que se viene la fuga Siempre que se viene la fuga No pasa nada No pasa nada Y el ritmo por tu mamá Y el ritmo por tu mamá C hubo todo lo que le da todo lo que tú no le das Chumba, 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 ch Tumba, 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 t ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Galán! ¡Venga, 창os! ¡Vamos, güera! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguante Missa también! ¡A ver cómo sale ese acordeón! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corta! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Bueno, gente, gracias por todo. ¡Nos vamos! ¡Y nos vamos kineteando a Santiago! ¡Nos vamos kineteando! ¡Vamos, mis hay! ¡Nos patamenca! ¡Vamos, mis hay! ¡Nos patamenca! ¡Y el grito de la tabla! ¡Vamos, mis hay! ¡Vamos, mis hay! ¡Nos paten! ¡Vamos, mis hay! ¡Nos paten! ¡Vamos, mis hay! ¡Nos paten! Soy un jilete al paz y trataste del tiente por que se parecese y clamaré después de esta estrella de su diente hazlo que yo quieran porque yo soy tu jinete No te voy a avanzar, te encerraré mi venta, vayarás donde yo quiera Dejar el paso también quiero de cadera Serás mi llego a avanzar y nunca más será mañana Que salga el jinete, el jinete del amor No tengo nada al palenque del amor No tengo nada al palenque del amor Yo soy el jinete, el jinete del amor No tengo nada al palenque del amor No tengo nada al palenque del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!